...de un total hermetismo fue como Anaí y Manuel Velasco se dieron el sí, acepto y es que luego de posponer un par de ocasiones su boda, finalmente fue la mañana del sábado 25 de abril cuando la ex-RBD y el gobernador de Chiapas se convirtieron en marido y mujer tras una íntima ceremonia religiosa celebrada en la Catedral de San Cristóbal de las Casas a la cual solo asistieron sus familiares más cercanos la imagen de la novia luciendo un hermoso vestido blanco del diseñador Benito Santos y el del novio portando un elegante traje de charro color negro causó furor en las redes sociales pues la boda fue tan el secreto que ningún medio de comunicación tuvimos acceso